Like she bring it back, she were all telling Riding on the beam, baby, got me on balance I've been through your love, now I want a new challenge Had a taste for something else and now I got a new palette I can sing like Uzi till you got a new paddock And some hotter shit, amusing to the only one laughing But now it's just confusing, you don't love me, so what happened? Came up out of the shadows till you hurt me, so I'm back in Un cigarro para después de haber hecho el amor Un cigarro más por si acaso no tome el sabor Hoy quiero humo, así me esfumo de este pensamiento Es un abismo en el que voy cayendo lento Una y otra vez vuelve a repetirse No es que yo quiera, es que ella nunca quiere irse Dice que solo conmigo quiere venirse Esta poseída no sabe lo que le hice Dice que me aprovecho el pecado No es culpa mía que le guste meterse con diablos Para sentir el calor derritiéndote al hielo Al sufrir en invierno le faltaba a mí sin fiarnos Qué rica sinfonía, sus gemidos con la almohada Qué lástima que por el piso terminó tirada La sábana arrancada, lanzada para el rincón Me terminó racuñante, rompiendo tal colchón She bring it back, she's wrong telling Riding on the beam, baby, got me on balance I've been through your love, now I want a new challenge Had a taste for something else and now I got a new palette I can sing like Uzi till you got a new pad Getting some harder shit, I'm using to the only one laughing But now it's just confusing, you don't love me, so what happened? Came about the shadows till you hurt me, so I'm back in Now I'm back in Ella tiene otro daño pero no le quita el sueño Por eso es que me llama cuando le brotan las ganas Y si es que no la tiene, no importa, me viene a ver Sabe que si yo la abrazo las veces la voy a comer Quiere marca en el cuello y no la deje respirar Que la orque con gran fuerza casi hasta desmayar Es una ninfa a la que no le importa aparentar Por eso es que en mi cama es una fiera desatada Esposa por los pies en sus manos, mi cinturón Besito por la espalda, falta de respiración Los ojos blancos y los dientes apretados Se siente todo mojado y a su cuerpo tiritando La niña consentida con sonrisa quiere besos Un abrazo bien fuerte y quedarse sobre mi pecho Me dice que extrañaba que le dieran atención Que volvería mil veces a repetir mi maldición ¿No? ¡Suscríbete al canal!